Los peregrinos valencianos comenzaron su primer día de la Jornada Mundial de la Juventud desplazándose hasta Madrid. Desde las 9 de la mañana del martes, más de un centenar de autobuses, fletados por distintas parroquias y movimientos católicos, trasladaron a los jóvenes valencianos a la capital española, donde tendrá lugar la Jornada Mundial de la Juventud. Desde la capital valenciana, 1.100 jóvenes partieron en 17 autobuses de forma escalonada desde el Paseo de la Alameda hacia la localidad madrileña de Alcalá de Henares, sede habilitada para los peregrinos valencianos y donde han sido alojados en varios pallibillones deportivos. Tras asistir a la misa de apertura de la JMJ que presidió el Cardenal Arzobispo de Madrid y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, en la madrileña Plaza de Cibeles, los jóvenes de la Archidiócesis Levantina, coordinados por la Comisión para la Infancia y la Juventud del Arzobispado de Valencia, participaron en una oración de acción de gracias celebrada en el pabellón polideportivo Caja Madrid de Alcalá de Henares y a la luz de la luna, dadas las altas temperaturas que se están soportando en la provincia madrileña.